Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él De su poder Me llame a su американ El mensaje O la llama El mensaje Imp 마지막 ¿Cómo Amén. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión, tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Paso por el mundo y caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo me está probando llevar a mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano. Más allá del sol, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol. Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Que el Señor justo juez le dará Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy del granero del granero del Señor Del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Por su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero del Señor Del granero del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero del Señor Del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero del Señor Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran pero yo voy. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salgó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. No tiene comparación, muerto en delito y pecados. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Que no lo comprendas, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia que has tenido para mí, Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste. Con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruentacruz. Calma dará, calma dará, calma dará, calma dará al peregrino en tempestad. Canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí, cantaré, canto de redención allí, entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. Música Música Quieres ser salvo de toda maldad. Música Tan solo hay poder en mi Jesús. Música 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 Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Música Ven y ser salvo, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Amor Cristo coronal divino salvador sentado en alta majestad es digno del amor al rey de gloria y paz no eres libertad y bendecida al inmortal por toda eternidad a Cristo coronar Señor de nuestro amor al rey triunfante se le da glorioso el Señor potente rey de paz el triunfo con su amor y por su muerte de dolor grande amor mostró a Cristo coronar Señor de vida y luz con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz a Él solo a votar Señor de salvación lo por eterno tributa de todo corazón Cristo es el cielo Mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostró me suelto en tu amor Muriendo en tu cruz Estoy triste y vuelvo en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas y dolor Perfecta paz me dio Dicha y mortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha y mortal la ya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca del eternidor En quien seguro estoy Gloria y mortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria y mortal la ya tendré Con Jesucristo es mi dulce Con Jesucristo es mi dulce salvador Con Jesucristo es mi dulce salvador Escuchando su voz Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro ley Y con él reinaremos allá Con Jesucristo es mi dulce salvador Cuando Cristo murió Nuestro llanto en jugo Proclamarle debemos lo ayer Gozarás del amor De tu rey Señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer No podremos trabar Sus delicias sin par Si seguimos mundano el placer Obtendremos su amor Y el divino favor Y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer Debes obedecer Debes obedecer Porque en gratuas y desazas ¿A quién te van a rescatar? 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 Cuéntenme con esta historia En sus labios hay perdón Cristo y amado hoy te llamo Y yo siempre a te llamar Date prisa que mañana No habrá tal vez lugar Déjame ¿Cómo podré expresar Lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo Él dio su sangre carmesí Que ni las voces De un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Que todo lo que soy Y lo que espero ser Se lo debo todo a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha lavado Con su poder Él me ha levantado A Dios Él me ha levantado por lo que hizo por mí y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él y si la gloria se me diera y yo la llevaré al calvario Señor con su sangre Él me ha lavado con su poder Él me ha levantado a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre Él me ha lavado y con su poder Él me ha levantado a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí por lo que hizo por mí por lo que hizo por mí a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor Me agrada referirla, pues sé que es la verdad Y nada satisface cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor Grato es contar la historia más bella que escuché Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó Que para redimirle, el buen Jesús murió Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Es la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia, que tanto supe amar Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé En la gloria Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Y álvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Tengo a ti mi vida Tengo a ti Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a ti Señor Que mi amor Que mi amor Que mis labios al hablar Hable solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Tengo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Tengo a ti mi vida Tengo a ti Piensas aquellas veces en que has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tú amas ha mentido Y sabes que no tienes donde vivir Benditas son las malas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angélica Ha llegado el tiempo de hablarle Contarle tus secretos, tu dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no lo es Tienes que saber quién es tu amigo Y como tú el rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives tú Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas De tu alma y corazón Dando un gozo angélica Benditas son las lágrimas Que lavan manos de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Dios te mandará Su precioso Consolador de paz y amor Corazón renacerá Revivirá Y alcanzará su eterno amor Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angélica Benditas son las lágrimas Que lavan manos de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Benditas son las lágrimas 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 ¡Gracias por ver el video! Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más ¡Gracias! Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen Señor 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 Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Donde se va a dejar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Padre Ayúdame siempre a vivir Solo por ti Si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor Señor de mí De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Quita Aquello Aquello que me aparte de ti Siempre mi voz Gozo hay en ti Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre Padre Enséñame A valorar Mis días Que son Cortos Señor Quiero 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 Siempre Vivir Mis días Por ti Y tú Al venir Preparado Estar Que mi amor Por ti Sea mi razón Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Aleluya, gloria a Dios Desde el día en que el pecado entró en el cielo Somos ya esclavos del mal Mas con un sacrificio restaurador El hombre sería salvo otra vez Y Jesús, Hijo de Dios, fue ofrecido Para que fuese él por expiación Y aunque era inocente, su amor fue tan grande Que su vida por salvarme entregó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Y es a Dios que lo llevo Por mis pecados y mi maldad Colgado fue Jesús en el Calvario Corona de Espíritu Santo Que por mí llevo y gracias a su sacrificio Salvo soy, me dijo, Hijo, ven Me abrazó y me dio la salvación Por su misericordia y gran amor Estuve en el pecado y libre soy He sido perdonado, Cristo resucitado Y así como él Un día seré Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios ¡Gloria, Dios! Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti, de tu corazón, cuando vendré y me presentaré ante ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, todos me preguntan, ¿dónde estás tú? Más yo siento tu voz, que me dice no te enturbes, espera en mí porque te ayudaré. Espera en mí porque te ayudaré. De día mandarás tu misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón, y te diré mi oración. Gracias, Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. De día mandarás tu misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón, y te diré mi oración. Gracias, Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. Gracias, Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Gracias, Señor, tú eres 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 mi salvación. Gracias por ver el video. 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 Gracias.